¡Suscríbete al canal! Esta actividad programada para este sábado y domingo aquí en el norte más norte del país en materia futbolística. Vamos a comenzar con el fútbol de la Divisional B que va a jugar su fecha número 10 y va a comenzar el día sábado allí en el Parque Heriberto González con los siguientes encuentros. A la hora 14 van a jugar San Miguel Nacional. A la hora 16 Chana estará enfrentando a Uruguay. Pasamos al domingo siempre manteniendo el complejo esmeraldino. Triple jornada. Hora 12 Frontera Artigas. Hora 14 Progreso Fénix. Hora 16 Independencia Bella Vista. Libre para Ferrocarril. El fútbol de la Divisional B que va a llevar el nombre, esa fecha de Lidio Walter Brum. Y aquí voy a abrir un paréntesis y mandarle un fuerte y apretado abrazo a nuestro amigo Pato Brum. A veces la vida golpea de una manera dura. Hay cosas que sabemos que van a pasar, pero cuando sucede no sé si no aceptamos, pero quizás queremos que no sea ese el momento. Así que a Pato, a Rosana y a toda la familia un fuerte y cálido abrazo y que Dios lo bendiga mucho. Vamos a pasar al fútbol de Primera División. Campeonato Clausura que se va a jugar aquí en la ciudad de Artigas. El día sábado en nuestro principal escenario deportivo, doble jornada futbolera. Va a comenzar a la hora 17 Misiones Wanderers. Y a la hora 19 Defensor va a estar enfrentando a Centenario. Domingo, Estadio Matías González. 15-30 Peñarol, General Garzón. Y 17-30 Partidazo. San Eugenio, el líder del anual, va a estar enfrentando a Piratas Juniors en la tercera fecha del campeonato Clausura Normédica de aquí de la ciudad de Artigas. Vamos al campeonato juvenil Sub-18 que se va a jugar también aquí en nuestra ciudad. Complemento de la fecha 2 del campeonato juvenil. Sábado en la cancha del Club Rampla, hora 9 va a jugar General Garzón Chaná. Y a la hora 11 Misiones va a estar enfrentando al local, al equipo Picapiedra. Pasamos al domingo donde el escenario va a ser el complejo San Eugenio. Doble jornada. Comenzará a la hora 14 el enfrentamiento entre Centenario y Defensor. Y a la hora 16 va a jugar Piratas Juniors ante Fénix para cerrar el complemento de la fecha 2 del campeonato juvenil Sub-18 del Norte más Norte del país. De esta manera también cerramos el bloque 4. Cerramos la edición del viernes 22. Agradecido como siempre a todos y a cada uno de ustedes que nos acompañan. Tanto en Facebook como aquí en la televisión de todos. Un fuerte abrazo que comiencen de una manera excelente el fin de semana. Y la invitación como es habitual para el próximo viernes nos volvemos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!